Mami, usted no está embarazada, ¿verdad? No. Wow. ¿Tú quieres que te lo haga? Sí. Ok. Es nada más para que lo muevas. Es una fotito, pero ahora es de lado. Ahora es de lado. Ok. Para que la fotito esté de lado, yo la muevo con esta cosita y tú muerdes así. Ok. Ese es el cocodrilo. ¿Te acuerdas el cocodrilo que tú muerdías? Sí, dale. Ahora sí, abre lo más grande que puedas. Grande, grande, grande. Ahí, ya. Ahí, ya. Ahí, ya. Una, dos y... Déjame mover un poquito para atrás. Ahí, ahí. No, no, no. Abre. Abre. Ahí. Muerte. Muerte de verita. Así, así, así. Una, dos, así. Mira para arriba. Mira para arriba. Muerte. Muerte. Una, dos y... Wow, perfecta. Mira, esa quedó súper bonita. El cocodrilo. Última. ¿A mí? ¿Tú quieres ahora? ¿Tú quieres hacerlo? Tú no puedes. ¿Eh? No, no puedo. Nada más falta uno, ¿ok? Esta es igualita a la del otro lado, pero del lado allá, ¿ok? ¿Me da un chanquecito? Sí. Vamos a poder comerlo. Ay, sí. Ya se acabó. Ya se acabó. Abre, grande. Yo te digo cuándo. Yo te digo. A ver, enseñame a la gentecito. A ver, grande, grande. A ver, así. Una, dos, mira para arriba. Una, dos y tres. Wow, te siente súper bien. Sí. Ya, listo. Ya ves que tomamos más pocitos. Ya terminamos. Ya hay un poquito. Te quitamos esto. A ver, brae. Pero que ya está ahí, ¿ok? Te van a lavar los dientes. El cepillito. El cepillito. Y la pata. La pata. Vamos a usar esta pata mejor. Es suavecita. ¿Cómo te puse? ¿Qué es? ¿Qué es lo que me puse? Eso te quieren matando, ¿verdad? Sí. Listo. Vamos a usar entonces la pata. A ver, que no se suce el color de Geko. Es muy lindo. A ver, Geko, te voy a poner esto para que tu color esté lindecito, ¿ok? Ok. ¿Qué es? ¿No quieres mucho? ¿Yo me la pongo? Sí, te puso. A ver, campeón. Esto nomás lo voy a usar para mirar los dientes. A ver, abre la boca. Ahí. A ver, a trapezo de verdad. A ver, a trapezo de verdad. Señale los dientes. Señale los dientes. Oh, que cepillo más rico. Wow. ¿Eh? No, espera. Falta el lado acá, espérate. Falta. Espérate, espérate. ¿Qué dices? Ya, 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 ya. No, Leko. Ya, papi, si eso es rápido. No, no, todavía. Sí, pero espérate. No. ¿A qué sabe? A Cereca. No. Espérate. Hay que hacerte el otro lado. Rapidito, mira, ayúdame tú. Dale, ayúdame tú. Dale, ayúdame tú. Ayúdame, muchacho. Ayúdalo, ayúdame tú. Mira, dale, para hacértelo. Agárralo. Aguántalo tú. Mira, mira. Aguántalo tú. Oh, dale, para que hay un subprime, dale. Dale, te van a dar un sticker. Porque si no, mira la doctora. Ay, mira la doctora, no. Dale, vamos a hacer. Ah, 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 ah. Ah, ese niño es grande. Ah. Es grande. Champions. Ah, listo. Eh, vamos a hacer. Vamos a hacer. Cuatro. Oye, qué lindo. Sí, a ver, arriba. Arriba, ahora. Abre, arriba, rápido. Abre, ahora. Eso huele. Ocho. Eh. Diez. Chao. Papá, ya hagas mis dientes. ¿Te lo bajaste los dientes? Sí. A ver cómo te quedan. Chis. Chis. Chis, qué lindo. No me hago. Muchacho, te lo hago. ¿Para qué es eso? Para limpiarse. Esa es la pasta. Esa es la pasta por aquí. Y esta es la pastita que vamos a hacer. Esa es la pastita. ¿Qué es la pastura? La pastita. La pastita, mami, la pasta. Esta uva. La pastita. Y ya vamos a ponerse primero esto. La pastita. La pastita. Y ya vamos a ponerse primero esto. Y ya vamos a ponerse. Alright. Alright. La pastita. ¿Viste? Te gusta, ¿viste? ¿Todo bien, mami? Ajá Ah, le ando, ¿eh? Un coca Puedes hacer coquillas Abre Fue Torema Álvarse los dientes Escúpeno, ¿eh? ¡Muy bien! Vamos a pasar el limito La gemita ¿Qué es el La gomita, sí Abre los dientes para limpiarte Si no, que no haya comidita entre los dientes ¿Qué? ¿Te la subiste? ¿Cómo era? Porque ella come bastante Es a muerte Abre, mami Mira que vimos anoche Abre, abre Abre, a ver Espérate, quiero verme Mira esa pasta que queda ahí A ver, es tuya Abre, abre, abre Abre, abre, abre Cheese, cheese Cheese, cheese, cheese Bueno, ya terminamos ¿Ya nos bajamos del dentista? ¡Yay! ¿Puestaron bien? Ok